Si esta decisión del presidente significa que el señor Salvatore Mancuso va a contribuir decididamente a la paz, a la paz total, a reparar a todas las víctimas del accionar de los grupos paramilitares y también a entregar toda la verdad sobre ese accionar, pues es una decisión positiva a la cual le damos bienvenida y que esperamos, repito, se plasme en hechos, en posibilidades para que muchas víctimas que aún esperan esa reparación saber dónde fueron enterrados sus familiares, luego de desaparición forzada y de masacres que perpetraron estos grupos, pues puedan encontrar precisamente esa verdad y esa reparación de vidas pues si esa es la intención y ese además el propósito que se transforma en hechos, es una decisión que sin lugar a dudas hay que respaldar Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario, gracias